Ya, buenos días entonces, vamos a empezar entonces con la clase hoy, recuerden que es la clase número 7, ya, la clase número 7, así que para que podamos entendernos un poquito mejor de lo que trata la clase del día de hoy. Me imagino que habrán leído la guía antes, le echaron una ojeada a la guía, miraron de qué trataba más o menos la guía, a ver, ¿qué me puede decir de qué trata la guía? ¿A qué se refiere? De los derechos de humanos, de los niños. Ya, de los derechos de niños, ¿qué más podemos decir? ¿Quién se acuerda de lo que vimos en la clase anterior para poder redondear un poquito y repasar un poquito de lo que estuvimos viendo en la última clase? ¿Qué estuvimos viendo en la última clase? Los derechos y los deberes. Los derechos y los deberes, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más estuvimos viendo? El respeto sobre la gente, sobre los niños. Perfecto, muy bien. ¿Qué más estuvimos viendo? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo unos conceptos? Por ejemplo, igualdad, ¿qué era igualdad? ¿Quién se acuerda de lo que era igualdad? Ser igual que la gente, aunque sea de otro color. Exacto. Perfecto, trato idéntico entre todas las personas, ¿no es cierto? Eso significaba igualdad. ¿Y qué significaba ley? Ley. ¿Qué era ley? ¿Qué es ley? Ley. ¿Quién se acuerda de lo que era ley? Regla. Regla. Bien, una regla o norma. Muy bien, eso era ley. ¿Y qué significaba entonces igualdad ante la ley? ¿Qué significaba igualdad? Que somos iguales ante la ley. Exactamente, perfecto. Igualdad ante la ley, eso significaba que las reglas se aplican de la misma manera para todas las personas, ¿no es cierto? Perfecto. También habíamos hablado de que en diciembre del año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que era la ONU, elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reconocer los derechos de todas las personas, y así a evitar que se volvieran a cometer algunos terribles hechos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta declaración, ustedes saben que no ha puesto fin a los abusos contra los derechos humanos, pero se ha luchado incansablemente para que estos sean respetados en el mundo entero, ¿no es cierto? Ahora, también habíamos dado algunas características de los derechos humanos, y que tenía que ver con que eran universales, ¿no es cierto? Que esto significa que era para toda la familia humana, se aplican en todo el mundo, ¿no es cierto? Y también que eran indivisibles, que no se pueden separar, pues, ¿por qué? Porque conforman un sistema, están todos totalmente unidos. Y también hablamos de otras características que eran inalienables, lo que significa también que ninguna persona puede ser despojada de sus derechos. Nadie puede despojarte de tus derechos, de los míos, de las demás personas, ¿ya? Y también habíamos dicho también, como dijo un compañero por ahí, que los derechos también implican responsabilidades, implican deberes, ¿no es cierto? Y habíamos hablado también que éramos, todos somos sujetos de derechos. ¿Qué significaba ser sujeto de derechos? ¿Quién se acuerda lo que significaba ser sujeto de derechos? ¿Quién se acuerda lo que era ser sujeto de derechos? Acuérdense que ser sujeto de derechos significaba, entonces, que nosotros, desde el momento de nacer, tenemos derechos, poseemos derechos. Eso significaba ser sujeto de derechos, sin importar etnia, sin importar sexo, sin importar estrato social, económico, u otra condición, ¿no es cierto? Y también habíamos hablado que había ciertas, esta era la pregunta, que yo la había hecho la última vez. ¿Cuál era el rol del Estado, entonces? ¿Cuál es el rol del Estado? El rol del Estado es proteger a las personas y ayudarlas con lo que necesitan. Perfecto. El Estado, entonces, tiene que ver con asegurar la protección de nuestros derechos. ¿Y a través de qué? ¿Por medio de qué? A través de las leyes, ¿no es cierto?, y de las instituciones. Entonces, el Estado chileno asegura el respeto de los derechos fundamentales, ¿a través de qué? A través de su constitución política, mediante la declaración y adhesión a la declaración de los derechos humanos. ¿Ya? Perfecto. Voy a compartir pantallas, chicos, para que entonces veamos de qué vamos a ver la clase del día de hoy. Ya acabamos de hacer un repasito. Vamos a ver acá. Me voy a adelantar acá. Aquí. Ya. Voy a ampliar pantalla. Entonces, oh, me salió la otra parte. Vamos a retroceder. Ahí está. Entonces, la clase de hoy día es la clase número 7. Ya lo vieron. Vimos que guía es la que corresponde para trabajar más tarde. Ahí está el objetivo de la clase, ¿no es cierto? Vamos a trabajar, entonces, con ejemplos concretos sobre el hecho de que todas las personas tienen derechos, como el derecho a la educación, recibir atención, de salud, a expresarse libremente, entre otros. Cuáles son las normas de la clase, conectarse a la hora indicada y respetar las participaciones de todos, mantener tu micrófono apagado y la cámara encendida y respetar las indicaciones del profesor y prestar atención en clase. Así que si hay algún niño con el micrófono encendido, por favor lo apagan porque de repente se escucha interferencia por ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Nuestros derechos. Nuestros derechos. Es el tema del día de hoy. Nuestros derechos, los derechos del niño. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué creen ustedes que significará esa imagen que aparece ahí? ¿Qué les dice esa imagen? ¿Qué dirá esa imagen? ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué les llama la atención a esa imagen? ¿Qué el principio dice libertad de expresión? Perfecto. Ya. ¿Qué más? ¿Deben ser derechos? Ya, perfecto. Vamos con otra. A ver, en el año 1989 se creó la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas, en el año 1989, y eso significa que Chile, junto a otros 196 países, se firmaron un compromiso para promover y respetar los derechos de un niño y niña menores de 18 años. Desde su nacimiento, los niños y niñas son sujetos de derecho, es decir, que se deben garantizar. ¿Y qué significa garantizar? Asegurar por ley sus derechos sin importar raza, religión o condición económica de su familia. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el encargado entonces de respetar y de asegurar estos derechos? Es el Estado y los adultos cercanos, su familia, quienes deben preocuparse de cuidar que estos derechos se cumplan en su vida cotidiana. ¿Ya? Eso es principalmente. Entonces, ¿a qué se refieren los derechos del niño? ¿Cuál es el objetivo principal de los derechos del niño? ¿Cuál es el fin? La igualdad. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la función entonces de los derechos del niño? Ir al colegio. Sí, también, pero lo que acabo de decir antes. ¿Qué significaban entonces los derechos del niño? Acuérdense que se deben garantizar, y esto corresponde a todo aquel que es menor de 18 años de edad. ¿Y quién nos debe, quién debe preocuparse de que estos derechos se cumplan, los derechos del niño? El Estado y los adultos cercanos. Exactamente, el Estado y los adultos cercanos, o sea, su familia, quienes deben preocuparse entonces de cuidar que estos se cumplan. ¿Ya? Vamos con otro. ¿Y cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles creen ustedes que podrán ser un derecho de acuerdo a la imagen que estoy mostrando ahí? ¿Cuál será uno de ellos? El derecho a la educación. Ya, pero ¿qué cree usted que estará haciéndose ese dibujito ahí? ¿Por qué escribió Laura? ¿Cuál será el derecho entonces? ¿El derecho a la educación? No, por ahí va, pero no. ¿Cuál podrá ser? ¿Cuáles son nuestros derechos si él está diciendo Laura? Tú, por ejemplo, aquí yo veo que está Demi. ¿El derecho a escribir? ¿Ah? ¿El derecho a escribir? No. Mi nombre es Berta. Su nombre, cada uno tiene su nombre, ¿no es cierto? Tal Demi, Joaquín, Dante, Fran, Lenny. Entonces, ¿cuál será nuestro derecho? ¿El derecho a cada uno a tener su propio nombre? Exactamente. ¿El derecho de identidad? Todos los niños y niñas tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. A eso se refiere, ¿ya? ¿Cuál es nuestro derecho? Entonces, uno de ellos en que todos los niños y niñas tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. A eso se refiere uno de los derechos del niño, ¿ya? ¿Y cuál será, se referirá a este? ¿A qué se refiere esa imagen que estoy mostrando ahí? ¿Cuál será ese derecho? El derecho a la educación. ¿Que los niños no pueden trabajar? Exactamente. Entonces, todos los niños y niñas tienen derecho a la educación, como me parece la imagen de ahí. Y también que los niños y niñas no deben trabajar, ¿ya? Ese es uno de los derechos, entonces, que también les corresponde a los derechos del niño. Vamos con otra. ¿Cuál será ese? ¿A qué se refiere ese? El derecho a tener una familia. Ya. Perfecto. ¿Y a aprender? Aprender, ya. Por lo tanto, ¿qué significa esa imagen donde están los chicos ahí? El derecho a la educación. A la educación. Ese es. Entonces, sus padres o adultos son responsables, entonces, y deben preocuparse de buscar una escuela y apoyarlos en sus estudios. Ya ese otro derecho que también implica dentro de los derechos del niño. Las familias, los papás, los adultos, quienes están con ustedes a cargo, son ellos los que deben preocuparse, entonces, de que ustedes tengan una buena educación, de buscar un colegio y apoyarlos también y guiarlos en sus estudios. Eso no significa que los papás les tengan que hacer sus tareas, no. Apoyarlos, orientarlos, guiarlos, ¿ya? Ese es uno de los derechos, entonces. Vamos con otro. Y este, ¿a cuál se refiere? El derecho a la salud. El derecho a comer. El derecho a la alimentación. Perfecto. Derecho a la alimentación. ¿Y en la otra imagen? El derecho a tener una casa. Perfecto. A tener un terreno también. También es importante que los niños y niñas tengan una vivienda que los cobije. Todos los niños tienen derecho a tener una vivienda donde estén seguros y protegidos, ¿no es cierto? Y también a una alimentación diaria, a una alimentación sana y saludable. Todos los niños tienen derecho a eso también. ¿Ya? Vamos con otra. ¿Y esta? ¿A qué se refiere? ¿Cuál será ese? La familia. El derecho a la familia. ¿Ya? ¿Dime? No sé. Pero mira la imagen. ¿El derecho a tener una familia? Ya, el derecho a tener una familia. ¿El derecho a tener amor? Amor, bien. Entonces, jamás deben ser abandonados. Eso es lo principal. Bueno, lamentablemente, ustedes saben que han ocurrido muchos hechos y aún todavía se ven donde hay niños que han sido abandonados por distintas circunstancias. Pero dentro de los derechos del niño se enfoca también en que jamás deben ser abandonados y deben ser tratados todos los niños con amor, cariño, con respeto, ¿no es cierto? Los niños necesitan de un hogar que les brinde todo eso, ese tipo de atenciones, de amor y cariño. ¿Ya? Vamos con otra. Dice, ¿qué pasa entonces si un niño o niña se enferma? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa si un niño o niña se enferma? ¿Qué pasará con respecto a los derechos del niño? Tiene que tener un derecho a la salud. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? ¿Qué más creen ustedes? ¿Qué más creen ustedes? ¿Qué más creen ustedes? ¿Derecho a la enfermería? El derecho a que los padres lo lleven al consultorio. Perfecto. ¿Quién más tiene otra idea que aportar? ¿Alguien más? ¿El derecho a la salud médica? Sí. ¿Qué pasa entonces si un niño o niña se enferma? Tienen derecho a recibir los cuidados de un profesional de servicio de salud. ¿No es cierto? También, además, sus padres deben llevarlos a controles médicos para asegurar su desarrollo y crecimiento adecuado. Ustedes también tienen ese derecho de que sean tratados de forma médica, que lleven sus controles al día, ¿no es cierto? Con el fin de asegurar de que van en buen camino por su desarrollo y un buen crecimiento adecuado, ¿no es cierto? Y contar con las medicinas necesarias en caso de alguna enfermedad. ¿Ya? A esta imagen que está acá. ¿Qué creen ustedes que será? ¿A qué derecho se refiere? El derecho a jugar. El derecho a jugar. ¿Qué más? El derecho a la libertad. ¿Perdón, Fran? El derecho a divertirse. A divertirse. ¿Qué más? El derecho a... Perdón, no te escuché, Jefferson. Derecho a... Derecho a... Ya, ¿quién más tiene algo que agregar? Ahí aparece una imagen, no sé, de ustedes dijeron que a divertirse, a jugar, y el de más arriba, ¿cuál será? El derecho a la libertad. Ya, ¿pero qué están haciendo ahí los niños? Jugando a la pelota. Jugando a la pelota. Jugando a la pelota, ¿no es cierto? Perfecto, entonces uno de los derechos, entonces también los niños y niñas tienen derecho a jugar, tienen derecho a recrearse, derecho a divertirse y a practicar deportes, ¿ya? Eso es otro de los derechos que también involucra a los derechos del niño y de la niña, ¿ya? Perfecto. Y este que está acá, ¿a qué se referirá? Que todos tenemos la libertad de expresión. Exactamente. ¿No es cierto? Tienen derecho a expresar lo que piensan y sienten, pero todo bajo un parámetro de qué. Sí, yo tengo derecho a expresarme, pero ¿de qué manera tengo que también, cuál sería mi deber o mi responsabilidad en eso? ¿Cómo debo actuar yo? Bien. Respetando. Respetando, exactamente. Bajo, siempre bajo ese punto, bajo el respeto mutuo. Para lograr una buena comunicación, para lograr un buen diálogo, perfecto. Tenemos derecho a expresarnos y a decir nuestros pensamientos y a expresarnos lo que sentimos. Pero todo bajo un parámetro de comunicación y de respeto. ¿Ya? Perfecto. ¿Y este que está acá? El derecho a la igualdad. ¿A la igualdad? ¿Ya? ¿Qué es lo que ven ahí en la imagen? ¿Quién? Una niña. ¿Qué es lo que ven ahí en la imagen? ¿Qué es lo que ven ahí en la imagen? Exactamente. Entonces, no debemos discriminar a ningún niño que tenga ese tipo de discapacidad, porque todos somos, en este caso, no por el solo hecho de ser diferentes, todos somos iguales, tenemos que respetarnos, ¿cierto? ¿De qué otra manera más también tenemos que actuar, si nos encontramos con alguna situación así? ¿De qué manera deben actuar ustedes con ellos? Ayudándolos. ¿Ayudando? ¿De qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué otra manera? Ayudando, está bien. ¿Y de qué otra manera? Por ejemplo, pongamos la situación que se dé en una sala de clase. ¿Cómo deben reaccionar ustedes? ¿Cómo deben comportarse con ellos? Bien. Bien. Respetuosamente. Respetuosamente, perfecto. ¿De qué otra manera? ¿De qué manera ustedes ayudarían a ellos? ¿Cómo lo ayudan? Jugando con ellos. No hay que discriminarlos. Ayudándolos. Jugando, ayudándolos. No hay que discriminarlos. No hay que discriminarlos, perfecto. ¿De qué otra manera ustedes actuarían con ellos? Yo lo hablaría. Ya. Entonces, pues, lo hacemos amigos. Jugamos. Perfecto. Ser solidario, ¿no es cierto? También con ellos. ¿Cómo debe ser el espacio físico también para ellos? Cuando me refiero al espacio físico, me refiero al lugar donde estén. ¿Cómo debe ser el lugar para ellos? Grande. Grande. ¿Qué más? Chico. Contar con las mías de seguridad para que ellos puedan ingresar, para que no tengan problemas, ¿no es cierto? Con la entrada, con la salida, ¿no es cierto? Me parece perfecto. Entonces, apoyarlos, ser solidarios, ser respetuosos, ¿no es cierto? Porque no deben ser discriminados, como ya lo dije anteriormente, por el solo hecho de ser diferente a los demás. Todos tenemos las mismas capacidades y los mismos derechos, ¿no es cierto? Para poder, entonces, aprender y recibir los mismos derechos ellos. Todos somos, en este caso, no deben ser discriminados. Entonces, ¿quiénes son los responsables de cuidar que los derechos se cumplan? ¿Quiénes son ustedes? Ya. Pero ¿quiénes deben ser principalmente los responsables? Los que deben cuidar que los derechos se cumplan. ¿El Estado? ¿Quién más? El Estado. Los padres. ¿Los padres? Perfecto. ¿Quién más? ¿Los profesores? Sí, también puede ser que más. Miren, lo responsable, entonces, de cuidar que los derechos se cumplan, se define de la siguiente manera. Desde que Chile firmó la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas, todos los adultos somos responsables de resguardar el respeto de ellos. ¿A través de qué? A través de la familia, la comunidad, las distintas instituciones y el Estado. ¿Ya? Ellos, entonces, son los responsables de cuidar que los derechos se cumplan. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que reguardan el cumplimiento de los derechos? ¿Cuáles son? ¿Cuál creen ustedes que pueden ser una de ellas? ¿Cuál puede ser una de ellas? ¿Los carabineros? La familia. Las instituciones que reguardan el cumplimiento de los derechos, la familia. También la escuela. ¿Quién más? Los jardines infantiles. ¿Quién más? Los consultorios. ¿Quién más? Los hospitales. ¿Ya? Por lo tanto, estas son las instituciones, entonces, que deben resguardar el cumplimiento de los derechos. La familia, como lo dije recién. La escuela. ¿No es cierto? Los jardines infantiles. Los consultorios. Los hospitales. ¿Ya? Esas son las principales instituciones, entonces, que deben resguardar el cumplimiento de los derechos del niño y de la niña. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Está más o menos claro? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, yo. Ya. Perfecto. Ahora, ¿qué ven ahí ustedes? ¿Qué pasa ahí en esa imagen? Que están ordenando. Están ordenando. ¿Qué más? Que hay un bebé arriba de la cama. Ya. ¿Qué más ven ustedes? Aparte de lo que dijo la compañera y otro compañero. ¿Qué más pueden lograr? ¿Se puede caer? Ya. Pero, ¿qué más ven ustedes? ¿Qué están haciendo ahí? Ordenando. ¿Y qué más? ¿Cómo están trabajando ellos? Limpiando. Están limpiando. ¿Cómo están trabajando? Ya. ¿Y quién está trabajando ahí? ¿Quién está haciendo todo eso? ¿Qué hacer desde la casa? Los padres. Los padres, ¿no es cierto? En este caso, los adultos. Por lo tanto, también debe cumplir con responsabilidades propias de la edad y de la convivencia en familia en familia y comunidad. ¿Ya? ¿Qué se refiere a esa imagen? Ahora, ustedes, por ejemplo, ¿cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen ustedes, por ejemplo? Once. Once. ¿Ya? Perfecto. Ya. ¿Y ustedes ayudan en la casa con los quehaceres? Sí. ¿Ayudan? A ver si. ¿De qué manera ayudan ustedes? A ver. A barrer, a limpiar la mesa, a poner los tenedores. Perfecto. ¿De qué otra manera más podemos ayudar? Trayendo. Limpiando. Todo eso es quehaceres perfecto. Ustedes, ustedes también deben ayudar en los quehaceres de la casa. No solamente dejar la responsabilidad de los padres. Por ejemplo, lo mínimo, por decir, una idea. O sea, como dijo el compañero, él pone la mesa, coloca el servicio, ¿no es cierto? Recoge la mesa, a lo mejor posiblemente. O, por ejemplo, también preocuparnos de nuestras mascotas, de la alimentación. Recoger los desechos de los animales, ¿no es cierto? Ordenar mi dormitorio. Hacer mi cama. Tener mi pieza ordenada, limpia, ¿no es cierto? Esos son algunos también, algunos deberes que ustedes también deben cumplir. No solamente dejarles, hacer participar a los papás. Ustedes también lo pueden hacer. Ustedes ya a esta edad, ya pueden hacer ciertas cosas. Y eso les va a servir para el día de mañana, cuando ustedes sean más grandes y puedan manejarse y hacer solitos sus cosas, sus quehaceres en la casa. ¿Ya? Entonces, hacer tareas, estudiar, ayudar y mantener el orden. Hacen aseo, tanto en la casa como en la escuela. Eso también es uno de las cosas y responsabilidades propias que ustedes también deben tener para tener una armonía y una convivencia en familia. ¿Ya? Ahora, no solamente en mi casa debo ser limpio. ¿Dónde más debo ser limpio y ordenado? ¿Y cuidar también? ¿En qué otro lugar? ¿En todo lugar? ¿En tu habitación? ¿En mi habitación? ¿Y en qué otro lugar, aparte de mi casa? ¿En qué otro lugar también debo ser responsable? ¿En el colegio? ¿Ya? ¿Y de qué manera debo yo ayudar, por ejemplo, en el colegio para esta responsabilidad? ¿O eh? Tirar papeles al suelo. Perfecto. No tirar papeles al suelo. ¿No es cierto? Cuando voy a la plaza, no botar basura al suelo. No contaminar. No contaminar. ¿No es cierto? Mantener todo mi espacio, el lugar donde yo estoy, mantenerlo limpio. Cuidar el ecosistema, cuidar el medio ambiente. ¿Ya? Esas también son unas responsabilidades que ustedes también deben hacer. Ahora, esta es la guía que yo les estaba mostrando recién. La guía consiste en lo siguiente. ¿Hay alguna duda respecto a la que acabamos de ver? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No. Perfecto. Estamos claritos. Entonces, dice lee el siguiente artículo y responde a continuación. Vamos a leer el artículo que aparece ahí. Siga la lectura, por favor, ahí en la guía. Si alguien la tiene, me gustaría que alguien la pudiera leer. ¿Quién la puede leer? ¿Quién la puede leer? ¿Quién la puede leer? Demis, ya, léela tú, por favor. Los niños y las niñas no tienen la madurez ni los recursos para hacerse cargo de sí mismos por esta razón. Poseen derechos especiales que los adultos deben respetar y cumplir. En el año 1989, la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta función por cuatro principios fundamentales. No, la discriminación, el interés superior del niño, la supervivencia, el desarrollo y la protección. La institución que se encarga del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas a nivel mundial es la UNICEF. El Estado de Chile también debe velar o vigilar por el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas. Por ejemplo, entregando educación gratuita y de calidad a los niños y niñas. Atención médica preventiva a los niños y niñas sanas y curativas si están enfermos. ¿Qué consiste en la actividad que ustedes van a hacer? Dice que tienen que observar las imágenes y describir. Y ustedes me describen lo que pasa en esa imagen y luego ustedes me responden. Si se muestra que fue respetado el derecho. Si fue respetado, colocan sí. ¿Por qué fundamentan? Y si no fue respetado, ¿por qué no fue respetado ese derecho? Vamos a ver el primero. Por ejemplo, la primera imagen. ¿Qué es lo que ven ustedes en la primera imagen? El derecho a la educación. El derecho a la educación. El derecho a la educación. Pregunto, ¿se respeta? ¿Se está promoviendo respetado? Sí, porque los niños pueden estudiar y aprender cada día más. Perfecto. Esa es. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes describen la imagen? Dime. Entonces, ¿se pone también el derecho a la educación y si se respeta? Claro. ¿Se respeta? Entonces, por ejemplo, ustedes me dijeron ya recién, un compañero ya, no alcancé a ver qué compañero, parece que fue Lenin, no me acuerdo quién fue, que dijo algo. Dice, entonces, ustedes en la primera imagen, ustedes me dijeron, dijo un compañero, ahí los niños están recibiendo educación, por lo tanto están en el colegio. Entonces, ustedes describen la imagen, lo que está pasando ahí, donde la profesora está dando su conocimiento, no es cierto, está enseñando y los niños están aprendiendo. Y luego ustedes colocan, ¿se respeta el derecho de la educación? Sí, dijo un compañero, sí, se respeta el derecho a la educación. Y lo mismo con lo otro, por ejemplo, aquí aparece otra imagen donde aparece un señor con una niña. ¿Qué creen ustedes? ¿Se está respetando el derecho? No. ¿Cuál derecho se está vulnerando? ¿Cuál derecho se está vulnerando? No, porque estamos tratando a la niña. Exactamente. Entonces, ustedes describen la imagen, qué es lo que pasa en esa imagen, me describen, me cuentan con sus propias palabras de qué pasa en esa imagen, y me colocan entonces si se está o no respetando el derecho. Luego lo mismo con la siguiente imagen y con la última imagen. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Está ahí alguna pregunta? No, tía. ¿Tía? No, dime. Tía. En el de arriba no se le pone ni un derecho, mamá, explicamos qué está haciendo. Lo que está haciendo, y obviamente tú me vas a colocar, si no se está respetando el derecho, tú me colocas que no se está respetando el derecho, porque obviamente hay un maltrato, ¿no es cierto? Hay una agresión, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, muchachos? Sí. Dígame. Sí. Dígame. La imagen de acá arriba me va a decir, en esta imagen se demuestra que un adulto está golpeando físicamente a un niño, ¿cierto? Eso es lo que tú me vas a describir la imagen. Y me vas a colocar después, por lo tanto, no se respeta el derecho. Eso es lo que estoy preguntando. Si es respetado el derecho, sí o no. ¿Y por qué no se está respetando? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende o hay alguna duda? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, chicos? Lo mismo después con la otra imagen donde aparece entonces un doctor, ¿no es cierto? Donde está recibiendo la atención médica la niña. Y por último en la otra imagen donde, obviamente, ahí está claramente que está... ¿Qué está pasando en esa última imagen? La contaminación. ¿Contaminación? La contaminación, ¿cierto? ¿Qué es lo ahora? A la tarde, no ahora. No. A la tarde. Ya, esto a la tarde. Entonces, tía... Tía. Dime. ¿Habría que poner, no se está respetando el derecho a la contaminación? Sí, eso es. ¿El derecho al medio ambiente? Claro, ustedes me cuentan qué es lo que ven en la imagen, me describen la imagen y después me colocan si se está respetando o no se está respetando el derecho. Nada más. Y me fundamentan... Ah, está fácil. ¿Por qué no se está respetando? Eso es todo. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? No, tía. No, tía. No, perfecto. Súper bien. Ya, entonces, para redondear, ¿qué es lo que vimos el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos a visualizar los derechos. Ya, los derechos. ¿Qué más? ¿Qué más estuvimos viendo, Raúl? ¿Qué tú dijiste algo? Sobre el respeto de los niños. Ya, ¿qué más estuvimos viendo? Los deberes. Los deberes también. Sobre la igualdad. Perfecto. ¿Qué más estuvimos viendo? La igualdad de la ley. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Qué más estuvimos viendo? ¿Qué más conversamos? La ley. De la educación. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? También vimos cuando nacemos, desde el día que empieza nuestra vida, empezamos a tener los derechos. Súper bien. ¿Qué más podemos agregar? Lenny, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta, Lenny? ¿No te haya quedado clara alguna actividad? ¿Alguna cosa? No. No. No, perfecto. Eso es, chicos. Entonces, para redondear, 12 días estuvimos viendo los derechos de los niños y de las niñas, ¿no es cierto? Estuvimos revisando algunos de los derechos, estuvimos comentando, principalmente, como ustedes dijeron, entonces somos, tenemos que rescatar ciertos valores, por ejemplo, el respeto, la igualdad, ¿no es cierto? A no ser discriminado, a no ser violentado, ¿no es cierto? Pero también tenemos instituciones que nos apoyan en ese sentido, ¿no es cierto? Que deben estar con nosotros. ¿Cuáles eran las instituciones? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la primera? La más importante, la fundamental. ¿Cuál era una de ellas? La escuela. La, pero hay otra más importante, la que está siempre con ustedes. ¿Quién es el amor y cariño? ¿El amor y cariño? La familia. La familia, ¿ya? Y después vienen las otras instituciones, que es la escuela, los jardines infantiles, ¿no es cierto? El derecho también a recibir una salud, a ser bien atendida, ¿no es cierto? O sea, en un consultorio o en un hospital, ¿ya? Perfecto, chicos. ¿Lo felicito? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿No? Sí, hay una pregunta. Dime. ¿Es la que la persona grande le quiere pegar a la niña? Yo le puse... ¿Es una persona grande que le quiere pegar a una niña? Y le puse, ¿no se está respetando? ¿No se está respetando qué cosa? Eh... ¿El derecho del niño? Eh, ya. Eso es lo que tienen que hacer, describir. Describir la imagen y después colocar si se respeta o no se respeta el derecho. ¿Entonces está bien? Sí, está bien. ¿Al derecho al espacio libre? También, perfecto. ¿Ya? Pero chicos, acuérdate, Dante, que es a la tarde. Así que no te adelantes. ¿Ya? Eso a la tarde. A la tarde lo resuelven con la profesora. ¿Ya? Ya chicos, los dejo porque ahora... ¿Ya está escribiendo? ¿Tienen clase? Ah, ya. Dime. ¿La otra clase es a las 10? No. Un cuarto para las 10. ¿Ya? Ya. Así que tengan bonito día. Los felicito por la participación. Así que un abrazo. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo la próxima semana con otra actividad. ¿Ya? Chao. Cuídense. Tía. ¿Usted no va a estar en la otra? No, yo tengo clase ahora. No, yo tengo clase con otro curso. O sea, con el mismo curso, pero después. Uno más grande. Con el otro grupo. Sí, con el otro grupo. Con el otro grupo que viene después. ¿Ya? Cuídense. Chao. Nos vemos. Chao. 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 La Belén nunca llegó, ¿cierto? No, nunca llegó. Nunca llegó. Ya. Y Claudio Araya tampoco. Claudio Araya. Tampoco. Y la Ignacia tampoco. Ya. Listo. Chao. Chao. Chao.